A raíz de los altercados que se vienen presentando entre los estudiantes de las instituciones educativas María Auxiliadora y San Juan de los Andes, fue necesaria una reunión de conciliación impulsada por la Policía Nacional y los directivos docentes. Es así como nos encontramos acá para tratar de moderar ciertos comportamientos que han provocado una serie de indisciplina y que si no se atacan desde el fundamento, con la razón y la lógica, podrá desvertebrarse en acciones muy denigrantes y delictivas para una sociedad. En la reunión se pactaron unos compromisos por parte de los estudiantes implicados en las rencillas. Mi compromiso primero que todo es no seguir agrediendo a los compañeros de la institución cercana, verbalmente y físicamente, porque yo creo que ya es un problema para toda la sociedad, ya que viene a ser un problema de policía, de padres de familia y tanto para nosotros. Y sí, me comprometo a respetarlos como ellos me eran de respetar a mí. Yo me comprometo a que con los pelados de la institución educativa María Auxiliadora, no sigamos más esas peleas y que donde nos veamos normal el saludo y si puede ser, nos conformamos con una amistad bien. En lo que respecta al año lectivo 2014, no se ha expulsado a ningún implicado en las riñas, pero sí se contemplan sanciones. Si los estudiantes que actuaron en conflicto entre las dos instituciones tienen proceso, miraremos el proceso, lo evaluaremos frente al manual de convivencia a qué da lugar ese proceso y analizaremos con el padre de familia responsable de ese acudido y con el comité de convivencia a qué da lugar alguna de las sanciones. Si da lugar alguna de las sanciones, por supuesto que procederemos a sancionar según nuestro manual de convivencia. Una de las estrategias que empleará la policía será la integración de los estudiantes por medio de actividades recreativas.